Nebraska aumentará drásticamente la cantidad de personas que se hacen la prueba del coronavirus en las próximas semanas. Esto utilizando un programa que se lanzó recientemente en Utah y en Iowa. El gobernador Pete Ríquez está instando a los residentes a visitar testnebraska.com, un sitio web que les permitirá obtener una evaluación de salud voluntaria y gratuita. Le permitirá a las personas llenar un cuestionario y ser asesorado. Y después el Estado va a determinar, dependiendo de la prioridad, quién va a realizarse la prueba. En primera prioridad van a ser las personas que nos protegen. Las personas que van de primera línea son los proveedores de servicios de salud, los bomberos y los paramédicos. Después las personas que tienen síntomas graves, después las personas que tienen síntomas menores y después las personas que no tienen síntomas. La asociación, con una coalición de compañías privadas, permitirá al Estado evaluar a 3.000 residentes por día en aproximadamente 5 semanas. Esto en comparación con el promedio actual que es de 600 a 800 pruebas. Gracias. Gracias. Gracias.